La verdad que es un momento muy duro, hemos hablado todos los compañeros, me cuesta mucho hasta pronunciarme porque la pérdida del compañero en un día que era como si fuera un día cualquiera y la verdad que estamos muy tristes por lo sucedido. Permítame que no me vaya a pronunciar en estos momentos sobre eso, porque creo que no es el momento ahora mismo de hacer ninguna reivindicación en ese sentido. Gracias. Yo ahora mismo tampoco igualmente, permitirme que no me pronuncie sobre eso, porque hay muchas informaciones y la verdad que todavía esto está seguro bajo investigación y nosotros como sindicato no vamos a hacer ningún tipo de pronunciamiento en ese sentido. Está grave, por lo que sabemos está grave, pero a ver cómo evoluciona de las heridas e insisto también mandar nuevamente nuestro apoyo a la familia, al compañero y a los compañeros directos de Andújar. Sí, la sensación es la que le decía, ayer estábamos hablando los compañeros y la verdad que nos parece increíble, aunque seamos policías nacionales y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, pero el resultado es fatal, es nefasto. Entonces, imagínese la sensación que tenemos, ya le digo, me cuesta hasta hablar porque no es normal. Al final hay un compañero fallecido, otro herido de gravedad y esto es incomprensible, por mucho que seamos fuerzas y cuerpos de seguridad. La sensación es de dolor por el fallecimiento del compañero, por supuesto, y ponernos, lógicamente, un poco en el lugar de las familias y cómo tienen que estar. Simplemente por eso nos hemos concentrado aquí hoy, para mostrar nuestro apoyo total a las familias y a los compañeros y al colectivo nuestro de Policía Nacional.